Agradeciendo enormemente a COPORO Canadá y las autoridades canadienses por haber elegido a mi persona para hacerle un homenaje en vida en las aguas de la Catarata del Niágara, donde se izará la bandera a colores de nuestro país, República Dominicana. Estoy totalmente agradecido y esto ha sido una bendición, un regalo del Señor, un regalo de Cánada hacia la República Dominicana en mi persona. Quiero agradecerle todo a la vida esta distinción que me están haciendo en vida. Muchas bendiciones para todos ustedes también y siempre estaré agradecido de ustedes. A las órdenes. ¡Eso!